Muchas gracias queridos compatriotas, a todos ustedes. Lo que hoy día se está haciendo es parte de lo que es un plan maestro de mejoramiento de infraestructura, de tal manera que no podamos, por el déficit que tenemos en infraestructura, detener el progreso del país. El Perú viene desarrollándose, el Perú no se ha construido en un día, en un día no se hace todo, hay un déficit de décadas en infraestructura vial, hospitalaria, educativa, en servicios, etc. Cuando hemos llegado a gobierno hemos comenzado primero a crear un nuevo concepto de lo que es la política económica, porque antes se crecía económicamente, pero era la política del chorreo donde había que primero que se crezca más para recién repartir. Nosotros lo que estamos haciendo es concentrarnos en el crecimiento y en la distribución simultánea de la plata, por eso es que la región de Lima Provincias se le ha entregado, se está invirtiendo más de 1.400 millones de soles en lo que son carreteras. Así mismo, estamos trabajando hospitales, centros educativos. He escuchado muchos reclamos en el sentido de que falta mi hospital, falta mi saneamiento, falta mi agua y desagüe, pero esto tiene que hacerse ordenadamente con proyectos, porque yo no voy a soltar un solo sol si no hay un proyecto escrito sustentado, porque lo que tenemos que hacer es evitar la corrupción. Lo que tenemos que hacer es que la plata que se invierte en infraestructura, vaya a infraestructura. Y para eso yo tengo que tener claro a dónde está yendo la plata, porque yo tengo que rendir cuentas porque esa plata no es mía, es del pueblo. Así que eso es lo que estamos haciendo. Por eso es que en el Perú falta, faltan colegios, hospitales, carreteras, falta servicio de internet, faltan servicios en general. Y ahora venimos trabajando ordenadamente, porque así como Barranca, hay muchas provincias del país que están peor que Barranca y están reclamando una serie de servicios. Y no estoy hablando solamente de las provincias que están cerca de la capital, estoy hablando de las zonas altoandinas, estoy hablando de las zonas de la Amazonía, que muchos de ustedes conocen, porque muchos de ustedes vienen de allá. Muchos de ustedes se vinieron acá a Barranca, Paramonga, Pativilca, a Lima Provincias, porque no había oportunidades en el interior. No podemos olvidar de dónde vinimos, no podemos olvidar la tierra de nuestros abuelos, de nuestros padres. Y si acá tenemos inversión para hacer autopista, porque la inversión que se está haciendo acá no es la carretera, es la autopista allá, doble calzada a los dos lados, es dentro de un proyecto que debe llegar a cubrir la autopista todo el norte del país y también la autopista a todo el sur del país. Y simultáneamente ya estamos trabajando para que se inicie las obras de doble calzada también que van Javier de Chincha hasta Ica, y que esa obra también permite darles doble calzada. Pero hay lugares del país donde no tienen ni siquiera la carretera. Hay que ser justos, hay que ser honestos. Tenemos que trabajar con una visión general del país. No es solamente atender lo que está cerca de Lima. Tenemos que atender también lo que está lejos de Lima. Y eso lo saben ustedes. Por eso es que este gobierno viaja por todo el Perú. Ayer he estado en Ancash, he estado en Guaraz, en Chimbote, en Casma, verificando los trabajos de seguridad que está haciendo la policía. Anteayer he estado también en otras zonas del país. Tras anteayer todos los días prácticamente estamos viajando, porque el Perú necesita que el gobierno esté en la selva, esté en los pueblos de la frontera, esté en la sierra, esté en la costa. Y eso es lo que venimos trabajando. Reconozco que la región de Lima Provincia es una región que tiene mucha eficiencia, mucha ejecución en su gasto. Por eso se están invirtiendo, porque hay proyectos listos. Pero tenemos que seguir trabajando, señores alcaldes, presidente regional, para que tengamos más proyectos, para poder dárselos a ustedes lo que les falta. Todos ustedes lo saben, su saneamiento, su titulación, sus carreteras o pistas de penetración, sus hospitales, sus centros de hemodiálisis, que como ya tienen en Huacho, sus servicios, sus programas sociales, Pension 65, Cuna Más, Jalí Warma, y tantos otros programas que se requieren para la población vulnerable. Ahí he estado saludando a un señor, a un adulto que ya está casi a los 100 años. Ya mandé preguntar cómo está su situación, porque así estamos. A mí, como presidente, nos llegan proyectos de todos los sitios del país. Y tenemos que atender a todos los sitios del país. Como lo dije, anteayer el sábado, que he estado inaugurando la carretera que va a unir Moquegua con Arequipa por la zona altoandina. Porque ahí ya hay Panamericana. Esta es la Panamericana, ustedes ya tienen Panamericana. Pero ¿qué hay de los pueblos del interior que no tienen carretera? A ellos les estamos colocando la carretera. Y les decía, acabamos de cantar nuestro himno nacional, donde decimos somos libres y seamos los siempre. Sí, ya somos libres. El problema es que no somos iguales. Y eso es lo que tenemos que trabajar, la igualdad. Porque hay mucha desigualdad en el Perú. Basta que una carretera crea desigualdad. Si no hay un hospital, crea desigualdad. Si no hay un colegio de calidad, crea desigualdad. Si los adultos mayores, nuestros niños, están en la extrema pobreza, hay desigualdad. Y por eso estamos aquí combatiendo esa desigualdad. Estamos recuperando el tiempo de décadas, de años, en los cuales no se hizo infraestructura. Porque sencillamente era otra visión del país. Una visión muy centralista, una visión extractiva del país. Perú, país minero. Pero ¿qué hay de la agricultura? ¿Qué hay de nuestra pesca? De eso no era importante. Porque lo que se vendía afuera era la minería. Por eso es que cuando se llegó, cuando llegaron los españoles al Perú, pusieron la capital aquí, en Lima, y la sacaron del Cusco. Porque tenía una visión extractiva, colonial, de sacar los recursos del país y llevarlos a España. Eso ya cambió. Eso ha cambiado ahora. Ahora tenemos una visión nacional, una visión patriótica del país, en la cual tenemos que construir igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades en las provincias, los distritos, donde no las hay. No las hay y tenemos que construirlas. Por eso nos preocupamos en que los jóvenes que van a estudiar educación superior tengan beca 18. Por eso nos preocupamos en que los adultos mayores de extrema pobreza tengan pensión 65. Por eso nos preocupamos en que en los colegios públicos, donde los niños, no sabemos, muchas veces vienen con un desayuno precario de té con galletas, le demos jaliwarma para que se concentren y no se duerman en las clases. Porque ¿saben qué? El mejor instrumento, el mejor instrumento que tenemos para luchar y vencer a la desigualdad, ¿cuál es? La educación. Así es, la educación. Y necesitamos apostar por estos niños y estas niñas, porque ellos pueden cambiar la realidad de Lima Provincias. Ellos pueden cambiar la realidad de Barranca, Huacho, Supe, Pativilca, Supe Puerto, Paramonga, tantos sitios más que tenemos en Lima Provincia. Eso es lo que tenemos que trabajar. Para eso, cuenten conmigo como un soldado más, señor Presidente Regional, señores alcaldes. Para hacer monumentos, ahí sí no cuentan conmigo. Para hacer plazas, tampoco cuentan conmigo. Para hacer los hospitales, para hacer las escuelas, para darle su título de propiedad, su saneamiento, su carretera. Ahí sí cuenten conmigo. Solamente quiero que me entreguen los expedientes, y trabajamos juntos. Con Javier, venimos trabajando juntos. Mañana se resuelve, tengo entendido, el terreno para el hospital, inmediatamente el proyecto, y lo vemos juntos para que tengan su hospital. Pero trabajando juntos. Trabajando juntos sin pelearnos. También para allá. Para trabajando juntos con todos. Pero todo con seriedad, con responsabilidad. Y también tenemos que trabajar el tema de la seguridad ciudadana. Basta ya de asesinatos, basta ya de extorsiones, basta ya de delincuencia que ponen sobra a nuestra familia. Aquí en esta zona norte de Lima, y el norte chico, vamos a fortalecer los programas de seguridad ciudadana con más policías, más patrulleros y más comisarías. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Barranca! ¡Que viva Guaura! ¡Que viva Lima Región! ¡Que viva el Perú! ¡Muchas gracias a todos!